Contrabamos con información en vivo, nos vamos hasta La Paz. Habla el Ministro de Obras Públicas, Iván Arias, a propósito de los vuelos internacionales. Hablamos con el Ministro de Obras Públicas, Iván Arias, para conocer una evaluación de la reanudación de viajes interdepartamentales e internacionales también. Ministro, buenas tardes. ¿Cómo anda este aspecto, por favor? En los vuelos interdepartamentales estamos bien y hemos regularizado a todos los departamentos. Hay un fuerte flujo interdepartamental. Los vuelos a Cobija están llenos, los vuelos a Tarija también, el tramo Santa Cruz-La Paz también. Estamos analizando la posibilidad ya pronto, la próxima semana de abril, Potosí también, Azucre. Los vuelos interdepartamentales están teniendo fuerte flujo, eso es muy bueno para las líneas aéreas y para el país. Eso muestra que la economía se mueve, que la gente se mueve, eso genera hotelería. Es todo un microclima, transporte, todo. Estamos bien. A nivel internacional también, ahorita estamos volando a Brasil, estamos volando a España y estamos volando a Estados Unidos. Pronto se abrirá Colombia, pronto se abrirá Perú. Lo bueno que nosotros vamos a tener, una vez que se reúnen los vuelos al Perú, vamos a tener ya un vuelo a Lima. O sea, y esto es muy importante porque no teníamos vuelos a Lima nosotros y eso nos va a permitir abrirnos a un mercado gigantesco de contactos y de pasajeros. Entonces, también estamos bien a nivel vuelos internacionales. BOA está viajando con sus aviones casi llenos tanto de ida como de vuelta. Todavía no están llegando a Bolivia paquetes turísticos, o sea, no están llegando con destino, por ejemplo, con destino Madiri, con destino Uyuni. Todavía no hay poca gente, pero creemos que eso también se va a ir efectivizando en el futuro. La reactivación del turismo tal vez será asignatura pendiente para el próximo gobierno, ministro. Esa asignatura pendiente para el próximo gobierno, pero nosotros sí es que comportamos y llevamos bien la flexibilización que estamos haciendo y no con la irresponsabilidad que algunos la están ejecutando y bajamos los índices de riesgo país a nivel de pandemia. Seguro que el turista va a venir, pero si nuestros índices de contagio vuelven a subir, el turismo no va a venir. Entonces, depende de nosotros que el turismo venga y por eso también es muy importante esta flexibilización al 50% que hemos hecho en casi todas las actividades, sea manejada con prudencia, sea manejada con responsabilidad. Agradecemos al ministro de Obras Públicas y con este reparte volvemos a estudiar.